Gente, esto es un escondite, pero es un concurso de moda Si los encuentro, les voy a ver el skin Si no me gusta, los mato A ver, empezamos en la buscancia A ver si hay gente por aquí escondida Que te digo que se pueden esconder en cualquier lugar, yo no confío Yo no confío, yo no confío Primera vez que hacemos un escondite en señorío de la sala Así que vamos a ver si la gente se puede esconder chévere Puede ser que estén en cualquier lugar O puede que no estén en ningún lugar ¿Cómo así? Vamos a ver, estamos entrando por acá No hay nadie por allá No hay nadie por acá, ¿por acá hay alguien? No hay nadie ¿Por aquí, por acá, por acá? Nadie, nadie ¿Será que estoy ciego? ¿Será que estoy ciego? Puede que haya alguien acá No hay nadie acá Puede que haya alguien acá Por acá No hay nadie acá ¿Hay alguien acá arriba? Puede ser, no sé cómo entraron Pero yo voy a romper este techo aquí No hay nadie ¡Qué locura! Deben estar bien escondidos Deben estar escondiéndose fuerte Ah, ¿y por acá? No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo sé dónde hay alguien Estoy seguro A ver Vamos a ver tu skin, bro Vamos a ver tu skin Es de Lackland, ¿ah? Te gastaste un buen dineral ahí No sé, no sé Porque es que no le veo No le veo creatividad a la skin Así que F, bro F No hay creatividad en el skin Solamente hay dinero Pero ya encontramos a la primera persona Y no me gustó su skin Ah, qué locurín A ver, seguimos buscando Quédate quieto No, no, no Yo no hice nada Yo no hice nada Ok, me voy Me voy antes que me mate el Churches Ok, entramos por aquí Vamos a tocar el timbre Aló, ¿hay alguien en casa? ¡Abra la puerta! ¡Hay alguien en casa! Voy a entrar Voy a entrar a la fuerza Yo soy de la policía A ver, quita por aquí Oye, pueden que se escondan por acá Qué locura Vamos a ver por acá Tiene uno de escondites a otro nivel Por aquí se escondió alguien ¡Ajo, te vi, bro! Ven, sal Ven acá Ven acá, bro Vamos a ver tu skin, bro Vamos a ver tu skin Uh, todo congelado Está bien Está bien, bro Hasta los pececitos quedaron ahí Está vivo, bro Qué asco El man está vivo Está mitad vivo Mitad muerto Dale, pues me ha gustado tu skin, bro Vuelve a esconderte Vuelve a esconderte Ah, pero si te encuentro de nuevo Te mueres, bro Ve que hay alguien por acá No hay nadie No hay nadie Vamos para arriba Puede ser que encuentre a alguien O no encuentre a nadie Ok Sigo, pues Sigo buscando Sigo en la búsqueda implacable Ay, aquí hay alguien Aquí hay alguien Voy a tener que matar al Shurses Aquí hay alguien Seguro Seguro hay alguien aquí No, no hay nadie ¡Aaah! Qué locurín, bro Te vi Chabuena, escondite, bro A ver, vamos a ver tu skin Bro, vamos a ver tu skin Ah, o si combina todo Está bien, está bien Me ha gustado Dale, vete a esconder, bro Vete a esconder Vete a hacer la escondición, bro Ya que hay alguien Aquí en los árboles O no hay nadie En los árboles A ver A ver A ver A ver Por acá No hay nadie Por aquí No hay nadie Por allá Vamos a tocar el timbre ¿Será que estoy ciego? ¿Será que soy un ciego rock? ¡Claro que no! A ver Bájese La he encontrado A ver Vamos a ver su skin Vamos a ver su skin ¿Sabes qué? No me ha gustado El pico no combina, bro F F, bro Ok Venimos por acá Seguimos buscando Hay alguien que me está haciendo trampa Míralo Míralo Cómo hace trampa, bro Lo vi Lo vi haciendo trampa Yo les dije que no construyeran ¡Ey! Te vi, bro Te vi No escapes No escapes Vamos a verte skin, ah Ah, jo Una buena skin Una muy buena skin Me gusta, dale Ve a esconderte de nuevo Ve a esconderte de nuevo Espérense Que tengo que Tengo que buscar a un tramposo, ah Espera Espérate que busco a un tramposo Yo sabía ¡Yo sabía! A ver Vamos a ver su skin Vamos a ver su skin Usted sabe que no se puede esconder por acá afuera, ah Usted sabe eso, ah Te me estás desafiando Dale, pues Tu skin está chévere Así que vete a esconder Pero adentro, bro Ah, joder ¿Ese quién es? Qué locurín, bro Ok Sigo buscando Sigo buscando Vamos, encontré a alguien ¡Ey, bro! Qué locura Te encontré Para ver tu skin, bro Date la vueltecita ahí Oh, date la vuelta Date la vuelta Hostia, chaval Está bien, está bien Me gusta tu skin, bro Vete a esconder, vete a esconder A ver si hay alguien por acá Hay alguien por asco Te vi, bro A ver, vájese Vamos a ver esa skin No, 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 no Ah, bueno Sí, está todo dorado Está bien Está bien Dale, bro Dale, vete a esconder de nuevo Vete a esconder de nuevo Te voy a dar otra oportunidad Te voy a dar otra oportunidad Bueno, aquí puede que haya alguien No hay nadie ¿Yo? No hay nothing Puede que haya alguien escondido así, ¿eh? ¡Au! ¡Au! Te vi, bro F Ahora sí Ahora sí F Ve acá Que te vi Te encontré dos veces F Ahí está Ahí está Cuidado Mira, tengo ayudante, bro Tengo ayudante aquí, bro Mira, mira Te está atacando ahí adentro De seguro hay alguien ahí, bro Ya me ve, ya me ve Que de seguro hay alguien ahí ¿Y él por qué estaba atacando ahí, bro? ¿Él por qué estaba atacando ahí? ¡Au! Hay alguien en el árbol, bro Ahora sí Aquí está, bro Vamos a ver tu skin Vamos a ver tu skin Está chévere Está chévere Así como todo negrito Está bien, está bien Sí, sí Dice Dice que sí Está bien, bro Vete a esconder de nuevo Si te encuentro de nuevo Es una F Vete a esconder, bro Vete a esconder Aquí hay alguien más Pensaba que yo no lo había visto Pero sí, sí Sí lo vi, bro Sí te vi, bro Pensaba que no te había visto Vamos a ver tu skin, bro Vamos a ver tu skin Ponte ahí A ver tu skin Vamos a ver tu skin, bro Vamos a ver tu skin De la vueltecita, bro De... Darte la vuelta, bro Está bien Está bien Un poco genérico, pero... Pero está bien La parte de atrás le da un toque, bro Dale, vete a esconder, vete a esconder A ver ¿Quién estará escondido por acá? ¿Quién estará escondido? Yo no he entrado a esta casa Así que vamos a ver Vamos a ver gente aquí Ah, sí que lo escucho, ah Piensa que puede escapar de mí Tú piensas que puede escapar de mí Pero no Bueno, ¿te lo volviste a esconder Al mismo lugar o qué? F, bro Este es tu segunda vez, bro F F Sota Pero de seguro hay alguien acá arriba Yo sé, yo sé que sí Yo sé que sí hay alguien aquí Ah, o que lo escucho, ah Ah, o que lo escucho Lo escucho, pero no lo veo ¿Por acá? Ah, te vi, bro A ver, bate Bate, vamos a ver tu skin Vamos a ver tu skin A ver el pico, a ver el pico No, 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 no Tú me estás haciendo trampa El pico la dañó, bro No combina F, bro El pico no combina Yo sabía Yo sabía que él se estaba ocultando algo Que no combinaba A ver Vamos a ver si hay alguien Entre los árboles Porque es que pueden ser así Y pueden ser Se están escondiendo entre los árboles Ah, puede ser O acá, B A ver, ¿quién está aquí? Ah, hay dos personas, bro F por ti Que es la segunda B A ver, vamos a ver tu skin, bro Hostia Está bien Está bien Mira el pico y todo Mira el baile Hostia, ese baile Tú dónde lo sacaste Me ha impresionado, bro Me ha impresionado, bro Vete a esconder de nuevo Ah, encontré a alguien Encontré a otra persona A ver Hola, bro Vamos a este skin, bro Vamos a este skin Pero saca el pico No, no, no No me impresiona, bro F F No me ha impresionado Ah, no me ha impresionado el skin A ver, que estoy buscando a la Peoples A ver si encuentro a alguien más Vamos a ver Pueden que se escondan por acá, ¿eh? Este era un buen escondite, pero Pero no había nadie escondido Puede que haya alguien acá arriba Milagrosamente que se haya escondido, ¿ah? Nada Nothing Tú sabes Tú sabes qué Tú sabes qué Hay gente que se puede esconder por acá, ¿eh? No sé cómo Pero puede ser que sí, ¿ah? Uh, eso hubiera sido un buen escondite A ver Venimos por acá A ver No veo a nadie, ¿ah? Están bien escondidos Voy a tener que romper árboles Porque están bien escondidos Sigo por acá Y yo creo que me están haciendo la trampa Están haciendo la trampa, bro Ah, tengo tres, bro Buen escondite, bro Buen escondite A ver A ver, a ver, a ver Ey, está chévere, bro Buena combinación Me ha gustado, bro Eres el hombre fuego El hombre fuego, bro Está bien Está bien Me ha gustado, bro Dale, vete a esconder, bro Vete a esconder Vete a esconder, bro Qué locura Buen escondite Buen escondite El del hombre fuego No hay nadie más por acá Alguien me quiere hacer la trampa aquí, ¿eh? Voy a disparar a las afueras Voy a disparar a las afueras ¿Viste? Yo sabía que me iba a hacer trampa Yo sabía porque yo los conozco, bro Aunque tu skin esté bien chévere Te encontré dos veces, bro F F, bro F que lo encontré dos times Vamos a ver Vamos a ver Si hay alguien Ojo Casi no te encuentro, ¿ah? Esta es tu segunda vez, bro F F F Sota A ver Alguien se esconde por acá Alguien se esconde por ahí Y no hay nadie, ¿ah? ¿Será que soy ciego? A ver, a ver, a ver Que los encuentro Me dispara ese arbusto sospechoso Ahí te encontré dos veces, bro F F, bro Sí, 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 sí Sí te encontré dos veces, bro Yo me acuerdo como si fuera ayer Como si fuera ayer, bro Y fue hoy mismo F ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gracias, bro Ah Tú sí eres malo, ¿ah? Tú eres malo, bro Bro, te voy a dar otra oportunidad Porque es que te hicieron trampa, bro Esto no es escondite o traiciona Esto es concurso de moda ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no Se merece morir Ah, dale Vete a esconder de nuevo Vete a esconder de nuevo A ver Vamos a ver si hay alguien por acá Vamos a ver si hay alguien por acá Ahí, te encontré dos veces F, bro No, 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 no No me vas a seducir, ¿ah? No me vas a seducir No No Bro F, bro F Tú sabes que yo no he buscado Yo no he buscado así como que Atrás de los De los edificios, ¿ah? Ay, pero yo no hice eso Yo no hice eso Yo no hice eso Yo no hice eso Aquí hay alguien Aquí hay alguien Me voy a volver loco, ¿ah? Esta es tu segunda vez que te encuentro, ¿ah? Así que es una F grande Es una F grande, ¿ah? A ver, a ver ¿Quién está aquí? ¡Ao! Te encontré, bro F F, bro Esta fue tu segunda vez que te encuentro Solamente queda una persona, ¿ah? ¿Dónde está esa persona? Venga, voy a estar Voy a estar en el centro Voy a estar donde se revive a la Pipuls ¡Ah, el Hombre Fuego! ¡El Hombre Fuego, bro! ¡El Hombre Fuego ganó! Sí, sí Hasta el skin Yo digo que fue el mejor, ¿ah? Felicidades, Hombre Fuego El mismo Nacho Nova Legend, papá Él fue el ganador de esta locura